Tragedia familiar, un hombre de 89 años perdió la vida de manera inesperada luego de atragantarse con una pieza de pollo mientras disfrutaba de la hora de la comida junto con su esposa y su nietecita. Y bueno, a pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, nada se pudo hacer por él. Momentos de desesperación padeció la familia González, habitante de la zona centro, cuando el abuelo se asfixió con una pieza de pollo durante la hora de comida, movilizando a los cuerpos de auxilio, que no pudieron evitar que perdiera la vida. Don Armando Francisco González Galván, de 89 años de edad, comía tranquilo en compañía de su esposa y nieta hasta que una pieza de pollo se le alojó en la garganta, obstruyéndole el paso de oxígeno. De inmediato, su nieta llamó al 911 y provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, quienes llegaron de inmediato para auxiliarlo, logrando reanimarlo para trasladarlo de urgencia a la clínica 2 del IMSS. En el hospital, los médicos lograron extraerle un enorme hueso de pollo y procedieron a intubarlo. Sin embargo, don Armando no resistió y perdió la vida, por lo que se notificó a la fiscalía. Agentes de investigación realizaron la toma de conocimiento correspondiente y decidieron justificar la muerte como natural, entregando el cuerpo a la familia, que inició el trámite correspondiente para darle el último adiós. Para Telezócalo, Daniel Revilla.